no ando ahí en el fondo ahí en el fondo vamos a ver Vamos a pasar por aquí los dos Vamos a pasar por aquí los dos Vamos contra dos Ahí abajo, vamos a dar vuelta a uno por ahí ¡Está reviéndolo, está reviéndolo! 4 Estaba reviviendo ¿Lo pedí parar? No, con el pesado No, ya no lo revive No lo revive Viene, viene, viene Tenemos la altura y no nos quememos Para con el pesado una vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!